Y ahora conoceremos los premios a la excelencia educativa. Autor Víctor Manuel Montes Brito, Unidad Educativa Fiscomisional Santo Tomás Apóstol de Río Bamba, provincia de Chimborazo, con su proyecto Nuevas Tecnologías. El ganador recibirá de manos del señor embajador de Israel, Eliyahu Yerushalmi, y del señor Henning Zenger, representante de la Fundación Alemana Hans Seidel para Bolivia, Perú y Ecuador, la Estatua Nobos, la Medalla de Honor, el Diploma para él y su establecimiento, y los siguientes premios. Viaje y curso en Israel, curso en el IDE Business School en Quito, beca de maestría online donada por la OEI, y curso de inglés de Editorial Océano. Por favor, profesor Montes. Autores. Autores. Yoconda del Rocío Soledispa y Neisy Bonia Alarcón Villamar del Centro de Apoyo, 4 de enero. Isabel Núñez de San Pedro de la Unidad Educativa Luis Novoa y Casa. Javier Ronquillo Ibáñez de la Unidad Educativa Domingo de Santi Esteban. José Amable Salazar Sánchez de la Escuela Enrique Gil Gilbert. Alejandro Eduard Kimi y Jorge Alfredo Villón Cabrera de la Unidad Educativa Santiago de las Praderas. Y Miriam Aray del Colegio Particular Instituto Coello de la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Proyecto de inclusión para personas con discapacidad visual. Una red que involucra a 43 establecimientos educativos. Los ganadores recibirán de manos del señor embajador de Israel, el Iyahu Yerusalmi, del doctor Cleber Molina, directivo de EduMed y Partners, y del señor Henning Zengue, representante de la Fundación Alemana Heinzey del Parabolivia, Perú y Ecuador, la Statuilla Nouse, las medallas de honor, los diplomas y los siguientes premios. Un viaje y curso en Israel, curso especial que el ID Business School dará a todos los directivos de los 43 establecimientos. Una beca de posgrado en la Universidad Ecotec y becas completas para todos ellos de idioma inglés, donadas por EduPartners y también por Editorial Océano y libros para su centro 4 de enero. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. El siguiente ganador del NOS es Mario Orlando Suárez Ilbujes. Él viene de la unidad educativa Ibarra de la provincia de Imbabura con el proyecto sobre matemáticas. El ganador recibirá de manos del señor Hassan Bikdash y del señor Vicente Velázquez, de Editorial Edinum, la Statuilla Nouse, la medalla de honor, el diploma para él y su institución y los siguientes premios. Gira de observación a Colombia y beca online. Ambos premios gracias a la OEI. Curso en el ECAE Business School y curso de inglés entregado por Editorial Océano. Aplausos. 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 Autor Daniel Salas Rodríguez, de la Fundación EINA de la Ciudad de Quito, con el proyecto de inclusión para personas con discapacidad intelectual. El ganador recibirá de manos del ingeniero Edwin Astudillo, representante de la empresa Eiseguros y del doctor José Brito Albuja, miembro de la Fundación Fidal, la Statuilla Nouse, la medalla de honor, el diploma y los siguientes premios. Beca de maestría en la Flaxo Ecuador, un viaje de observación a Colombia otorgado por la OEI y un curso en el Wall Street Institute. Aplausos. Autor Enrique Chalán Cabrera, del Colegio de Bachillerato, Limón de Limón y Indán, Zamorona, Santiago, con su proyecto Somos Naturaleza. El ganador recibirá de manos de la doctora Carmen Urreña, representante de Santillán en Ecuador, y del embajador Francisco Proaño Arandi, miembro del consejo editorial de la revista The News, la Statuilla Nouse, la medalla, el diploma para él y su institución y los siguientes premios. Viaje de observación a Colombia otorgado por la OEI, beca de maestría online sobre tics aplicadas a la educación en la Universidad de Alicante, curso de inglés de océano y libros para la biblioteca de su institución. Aplausos. 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 Autora, Paola Villarruel, Escuela Fiscal Elena Cortés Bedoya, Ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con su proyecto Búsqueda y Descubrimiento. Ella recibe de manos del economista Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha y de Nacira Ramia, representante de la Universidad San Francisco de Quito, los siguientes premios. Statuilla Nouse y medalla de honor. Viaje de observación a Colombia otorgada por la OEI, beca de maestría en la Universidad San Francisco de Quito y curso en el Wall Street Institute. Va a recibir manos de Nacira, el padre del maestro. El maestro está fuera del país y va a notificarle que ha ganado este premio. Aplausos. Aplausos. Autora, Laura Isabel Robalino Bermeo, de la unidad educativa Juan Montalvo, de la ciudad de Ambato, provincia de Tunguragua, con el proyecto sobre narrativa. Ella recibirá de la doctora Carmen Ureña, representante de Santillán en Ecuador, y del doctor Daniel López Estefani, miembro del consejo editorial de la revista Edu News, la Statuilla Nouse, la medalla de honor, el diploma para ella y su institución y los siguientes premios, viaje de observación a Colombia otorgado por la OEI, beca de maestría online sobre TICs aplicadas a la educación en la Universidad de Alicante, curso de inglés de océano y libros para la biblioteca de su institución. Aplausos. 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 Muchas gracias. Bueno, contento de este logro que se ha obtenido. No creo que el logro solo es mío, el logro es de todos. En primer lugar, una felicitación a todos ustedes, finalistas y no finalistas. Aplausos. Que Dios les bendiga y que Dios les siga dando la fuerza para que puedan continuar con más ideas, con más ideas propositivas en beneficio de toda la educación de Ecuador. Ahí estoy nervioso. No es para menos, es la primera vez que participo. Es increíble la sensación estar aquí parado al frente de ustedes, dirigirme hacia a ustedes. Bueno, un agradecimiento a la Fundación FIDAL, un agradecimiento a todas las personas que han apoyado nuestros proyectos y que han permitido que estemos aquí. Y una vez más, hacerles la invitación a todos los maestros del Ecuador a que participen de estas iniciativas que son muy buenas, que nos abren muchas puertas y el compromiso de seguir trabajando en beneficio de la educación. Como decía en las conferencias que teníamos, creo que nosotros tenemos la mejor herramienta para cambiar a la humanidad. Así es que el deber es de ese, el compromiso es de ese. Agradezco a Dios por esta oportunidad y gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Gracias. Luego de todas estas emociones y premios, debemos recordar que todos los maestros participantes en el concurso recibirán sus certificados y los maestros finalistas recibirán becas, todos, para el aprendizaje del idioma inglés otorgadas por Editorial Océano. A todos ellos, ecuatorianos y latinoamericanos, queremos comprometerles para que sigan trabajando en bien del desarrollo y el avance de la educación. No podemos dejar de mencionar el apoyo incondicional de la empresa privada y de organizaciones públicas, nacionales e internacionales, que con un claro sentido de responsabilidad social, apoyan iniciativas como la que hoy nos ha reunido y que contribuyen a ampliar y profundizar los conceptos de calidad y excelencia que deben primar en la educación de nuestros países. Es hora de agradecer a la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Fundación Hans Seidel, Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC. Un agradecimiento especial a las embajadas y a los gobiernos de Israel, Guatemala y Perú. Municipio de Guayaquil, Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, Diario La Hora, Fundación Telefónica, A la Empresa Hidalgo, Hidalgo, Editorial Santillana, Editorial Oceano, Constructora Odebrecht, Hotel Newhouse, Certecpet, Azproducciones, Ecua Corriente, Grupo Editorial Norma, Ednum, Feria y Eventos H.J. Big Dash, Rodome, Eiseguros, Petroquem, Carno Caminosca, Banco del Pichincha, Banco Bolivariano, Alcastel Lucent, Telerama, a Cris Mafé y a la señora Marta Ordóñez y Ferrero del Ecuador. Además, esta noche, mi traje viene de dos hermanas, de la mano de dos hermanas que han trabajado con Fidal. Ellas son Mariela y Lourdes Córdoba. Ellos me proporcionaron este traje. Cada año tengo el honor de lucir trajes que son profundamente ecuatorianos. Queremos agradecer a las instituciones de educación superior, a la Universidad San Francisco de Quito, a la Universidad Andina Simón Bolívar, a Flaxo, a la Universidad de la Suay, Universidad Particular de Loja, Universidad Casa Grande, Ecotec, SEC, Universidad de Otavalo, IDE Business School, ECAE Business School, Instituto Cordillera y al Wall Street Institute. También, cuando ustedes salgan al exterior, encontrarán a niños que vienen de la isla trinitaria de la ciudad de Guayaquil, vestidos con trajes hechos de material reciclado. En este momento, la Fundación Fidal y la revista de Unius tienen la inmensa alegría de convocar al séptimo concurso nacional y segundo internacional de excelencia educativa, maestros y maestras, a prepararse y a presentar proyectos. De nuestra parte, buenas noches y gracias por habernos acompañado. As Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.